Si algo me ha enseñado de este juego es que en realidad todo está bien pinche caro Es que no me encanta para nada Diosito Ni este pescadito, cabrón Nada Por fin, hora de rezar Tenemos que ir Bien A ver, necesitamos coger estas piedritas azules Nomás porque me ofrecen armas gratis Todo bien, también Toma, hay mucho Para que se chingue Nomás que me atrapé, porque es el problema que me bajó un montón de vida Lo bueno de esto es que yo ya tengo casi toda la munición Por lo tanto Diré munición en toda la salud Por lo tanto, todo está bien Nomás es cuestión de De unos cuantos machetazos a la señora Ok A ver Para entrar a la iglesia Necesitábamos una pieza clave Y para ello era caminar un lampa Agarradlo joder Pero yo no me dejaré A ver que quieres Loca Si, acabo de llegar Como lo sabes Dios mio, esta tipa de aquí sujeta Está molesta Y dice además que me apure cabrón Ah si, mejor vente acá y mira lo que estoy viviendo No se cayó Hubiese gustado que se caiga No te necesito Ok, ok, tenemos Una que otra No creo que le voy a dar Una que otra Piedrita azul Para que nos den esta propia arma Gracias Bien, aquí está el gigante Verdad? Mira cuantos pájaros Demolición También voy a matar unos cuantos pajaritos No hay nada aquí Qué raro, creo que es después cuando salen esas cosas No hay nada aquí Bueno, arriba es algo Si lo que escuchan es de ese gigante Pero lo demolizaremos después Ahorita no Ahorita hay que ir a buscar al monstruo del lago Ness No más que no se aparezcan esas cosas con el parásito en la cabeza Aunque eso es después Oh dios mío Otra vez hay que ser la de Giannis Jones Te cagas de puso, cabrón Upsi Mereces 13 Ah, hay que hacer esto, cierto Sí, 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 ya recordé Mactaglos Mira el idiota Es un genio Bueno Yo no voy a ir por allá porque si no hay... Aquí sí hay un montón de estos Sí, algo que me molesta a mí del Resident Evil 4 Es que... Es el numeroso, el cuantioso de enemigos que hay por acá Bien hecho, pero viste, vieron eso Porque... Bueno, si no fuera por las balas que hay en todos los zombies Este juego sería... Imposible Pero yo creo que si nos hubiesen dado pocos enemigos O sea... Pocos enemigos difíciles de matar Y... Una que otra bala por ahí Encontrar Era suficiente nada más Pero esto de matar a un zombie Para que nos den... Balas Sí como que... Esta temporada como que queríamos algo más realista Y nos dieron... Esto Que no es malo, o sea... Hay... Debates divididos Donde que el Resident Evil 4 es un buen juego Y al final que es un mal juego Yo digo que es buen juego, juegazo Pero después con el tiempo sí me di cuenta que hay cosas... Que sí debieron... Quitar ¡Oh, shit! Ándale, güey Bien Esto sí debió a terror O sea... Sí debió a terror Mira... Esta es la imagen... El... El panorama y todo... El sitio lo da como... De esa chista... Inclusivo está esa cosa de ahí... Horrible A ver... Ok... Vamos a enfrentarnos con este sujetito ¿Cómo me caga esto? Hay que tener mucha paciencia aquí... De matar al... Montro del lago Nis... Al Nis... Podría... Hubiese podido comprar... Hacer unos acoguetes... Y matarlo de una vez... Pero no... Mira esa cosa gigante... Esa cosa gigante... Se va a morir con unos cuantos arpones... Así que... Esta es la dialógica... Porque mi Moby Dick... Moriría así... Ok... Es muy difícil... Esto me hará un poco de tiempo... Esta rama de aquí... ¡Cómo me caga! Siento una estrella aquí... Cuando... 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 El... 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 Se sumerja... Lo que deben hacer es... Girar a algún lado... Ay cabrón... Porque si no... Les va a golpear... Y se van a caer... Cuidate... Me caigo... Ya lo he vencido... Esto me molestaba... Que es... Parece tiburón... A ver... Derecho o izquierda... A ver... ¿Dónde está cabrón? A ver... Toma... Para acá... Pues... Puta madre cabrón... Por eso... Tenía que pasar más rápido el botón... Upsi... Lo olvidé... Después de unas cuantas botaderas de este lugar... Seguro imposible nada de hacerlo... Shit... Hasta... Ya soy yo, Lion... Dios... Coge esa cosa... Y matalo... Se volvió rápido... Ahí está... Ahí está... Solo ten... Cuidadito... Siempre en la cola... Un monstruo moriría... Si le damos en la cola... Un... Bueno... Un tiburón... Una ballena también... Verdad... Si te son monstruos... Cuidado niño, quita el pie Sabía que iba a pasar Esto también sería un poco de lógico Porque yo no sé cómo diablo Se para de... O sea, cortando así Llega a cortar un cabo gigante, cabrón O sea, es grueso Pero bueno Ok Lo hemos vencido, Lion Felicidades No sé si eso tenía que ver O sea, había que en realidad hacer eso Bueno, sí Ya, ya, recordé Lo que pasa es que debíamos ir a otro sitio No sé a dónde No me acuerdo esta parte ¿Qué iba a pasar? Ah, sí, Lion está muriendo Lion, estás poseído Entra la cabaña Yo no sé cómo puede ser este sujeto Sobrevivir sin comida Cinco horas más antes ¿Qué ha pasado? Todo era una pesadilla Oh, shit Y aquí es cuando Eclosiona el huevo Y tenemos esa cosa ahí Ese... Ese alien Vele, vele, vele Como diablos estás viendo Yo nunca me di cuenta de esto Primera vez que me di cuenta Como diablos debía las venas Ahí salen las venas, claro Qué pilas Y ahora, ¿qué, Lion? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Parece... Está bien Bien hiervado Esta man Te juro que me cae tan pro tan mal O sea, desde el 4 lo odié Y en el 6 también lo odié bastante Eso es que no es mucha joda Pero... Dice huevados Me hacía más vieja mantona La tipa Y más tarde trae solo Mala suerte No, así no se puede No puede ver con esta relación Pero sí que Carta anónima ¿De quién es, pues? Ay, no sé He leído un montón de veces esto Y para mí ya me da Ya igual Bien, muchachos Ya por fin cruzamos esto Que aquí no hay nada, creo Este... Vamos a ver qué pasa Ay, Dios, qué miedo, qué miedo Ay, no, ay, no Aquí hace la aparición Esta cosa de ahí Este virus que se mueve De un lado y otro La plaga Como me caga Estas cosas Encima de que Trajan toda la vida Realmente cargan Bastantes balos Esto que se mueve Aunque el punto débil De esto Hijo de su madre Ve lo que yo les decía El punto débil De esto es El de un lado azul Pero recomiendo Que haya muchos De estos Parásitos Y aquí debemos ir a... A la presa No hay nada más que hacer Lo demás es sencillo Nada de fuera de la opinión Todo es Pásico Chucha, es que broma Alguien me lanzó eso Lo doyó Vale Aquí, qué bien Aquí para no gastar balas Voy a usar la... La pistolita Se van a encargar En esas cajas Y listos Acabo Vamos, cajita Esto me debe llevar A... A la iglesia Luego cogemos Un ascensor Y nos llevará Allá con la pie Sallada No entiendo O sea Encima de que son zombies Pues también Saben hacer cosas Bueno No tienen agua Ahora sí Se fallieron todos ¡Ahí viene el lío! ¡Corre rápido! ¡Sáquenla! ¡Ay, yo me muero! Me llevaré Eh... Esto Ok Y bueno ¡Ay, poder! Yo no tengo tiempo Para vencerte Se acabó Finito Así nomás de simple La inversión cuesta Pero La ganancia es buena Ya darán por qué Ya caete Sí, mío Sin miedo Ese tío ¿Cuánto vale estar A sacarte A estos mil dólares? ¡Tienes, por favor! Bueno Luego sube de precio Tecno Me acuerdo Pero cuando compras Un montón de veces Miren, ahí está 15 mil pesitas Se acabó Es que claro Es que claro, o sea Es mejor El lanzacohetes Porque imagínense Comprar Eh... Matar a punto Pistolazo Y cuchillazo Toma mucho tiempo No, 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 no Es mejor así Además necesitamos Ahorrar Y pues No perdimos mucho dinero Ya estamos cerca también Bueno Falta tener Creo que La machinga La tendremos En la mitad del juego Ojalá Que más espero Por el momento Por el momento Que sale el juego Fluido Y divertido Sin estrés Ni presiones Estaba pensando Que después de Acabar este jueguito Eh... Finales de octubre Sale Resident Evil 5 Para la Switch Entonces No he jugado De ese juego Ni años Daño 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 No sé Si acercarme O desearme Todo el cartucho Que lo que he acercado Mierda No le doy Eso 7 de 15 8 de 15 Yo creo que Solo con 10 Bastaba para poder Para que me dejan El arma Así que No debo Profundarme Por eso Bien A ver amiguitos Aquí hay un Perrazo Ahí está Mirá Mirá Como me queda Viendo Cada uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un avión En el diablo Esos animales Hijo de madres Son de lo peor Por eso es que Es mejor Matarlos O dispararlos Con un Con un Descopetazo Porque si no Pues No Son desgraciados Hola Aquí estamos En la iglesia No entiendo Son muchos Poblerinos Y he tentado De aquí ¿O qué? A rezar Bien A ver Esto no me acuerdo Muy bien chicos No sé si A ver ¿Cómo era? A ver Era izquierda De derecha No Izquierda Abajo De derecha Aguanta 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 Y empieza a dudar No me acuerdo Si era así Ay cabrón Lo logré Birma Y ya llegué Chiquita A ver La puerta Aguanta Apurada Hijo Ana Solo sube A los brazos Se chingue Bien Tenemos ya Hanigan A la A la Princesa Espero que sí No Espero que no me digas Otras cosas Desgraciado Bien Tenemos ya Nuestro objetivo Que es la Ashley Hay otro traje De Leon Que viene En una combinación Con Ashley O sea Ella le cubren Con un Un escudo De metal O sea De caballero No sé si me entienden Eso es muy bueno Para jugar En modo profesional El problema Bueno Aquí ya tengo Armadas Así que no me preocupa Confieras tú Este man es más hot Para que frise Yo creo que es uno de los enemigos Que más Me jode De la saga No me gusta Oh no Ah sí Está contaminada ¿Qué podrás ser? ¿Y qué debe ser Galito Perra Ya cállate Puto Le daría El start Pero No Quiero Sacar todas las Cinemáticas De aquí Solo por eso Quiero darle De la Ashley No jodan ¿Por qué no se realizan Los bolsillos? Yo los mato Y tienen como Millones de pesetas Señor Caesas Que ya se holda ... Lo haré como digo. Tengo control total sobre tus mentes. Yo podría pelear ahí con un salvio. Me daría un cuento. Soy el líder de la historia. Mira nomás, son super cinemáticas de acción y misterio. Entonces mira... ¿Qué va a pasar con nosotros? No te preocupes. Me encanta este... esta parte del juego aquí me encanta porque... Lluvia está oscuro. O sea, tiene su temática de terror, si se dan cuenta. Lo que acaba aquí son... Los miles de enemigos, dios. Cómo no me quedaba eso. A ver, a ver, a ver. Puede ser casi. ¡Oh, shit! ¡Asli! Parece que tenemos aquí una universitaria. A ver cómo ya vas a dar estas cosas. Soy ahí. Cuánto grito más. ¿Cómo son tus pendejos? Permítame, permítame. ¡Ah, sí! Luego te secuestro. Y escondí ahí suficiente para poder reclamar nuestra propia rueda. Gratis. A ver, ahí viene del plano. Tú vas... Recuperas... Es decir, abre la puerta. Y... Y ya. ¿Lo abriste? Eso es. Muy bien, muy bien, madre. Te he enseñado muy bien. Eres una mujer estupenda. ¡Oh, my God! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Wait, wait, wait, wait! Ando preparado ahorita. Ando muy preparado. No, aquí hay nada que arma así normalita. No, no, no. Aquí me dejo a relajar. Divertido. Bien. Creo que eso es todo. Por vender, ¿verdad? Ahora sí, cabrón. Ahora sí me cabreo. Estoy cabreado. ¡Vengan a mí, vengan a mí, amiguitos! Miren nomás. Todos, uno de otro. O sea, cuántos clones hay ahí. Parece que son gemelos todos. Tranquila, tranquila. Mi querida Ashley. Todo va a seguir muy bien. Estupendamente bien. Oye, ya dolió un, 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 un español asesino. Todo va a seguir muy bien. Estupendamente bien. Oye, ya dolió un, 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 un español asesino. ¡Qué rudo! Y no creo que hay ninguna relevancia con mi figura y mi estado. ¿Quién eres? Se llama Ramón Cherecer. Tal vez la joven joven. Tal vez la joven joven. Puede querer introducir a ella primero. Antes de preguntar a alguien su nombre. Su nombre es Ashley Graham, la hija del presidente. ¿Es? ¿Es? Bueno, ya sabes. No te preocupes. Ella es cool. No importa. ¿Era eso o que está bien buena? No sé si se acordaron que estaban. Y manifestado esas cosas. Es cool. Tiene un arma buena. Más fuerte que la mía. A ver. Ahí va. Ahí va. A ver. Ah, los daños no juego con esta cosa. Uh, mamá. Así de simple. No sé que ya los pensaron en lograr esta alma. Pero... Muy inteligente. No importa donde estés. Los mata. Atrás o al frente. Los mata. Creo que salgo recogiendo a las monaditas. A ver, a ver. ¿Qué más? Claro. Mantén. Un Maletito. Seguro. Seguro. Cuántos más, cuántos más? Me hacía mejor que complexes. Hice mi cacheta. ¿Qué me diste? ¿Balicaron? Necesito balas. Lo que tengo está aquí. Lo que necesito está aquí. ¿Qué más? ¿Algo más por acá? Creo que no hay más. Ah, sí. Perfecto, miren eso. Ah, mira nada más. Y encima, o sea... Era un montón y quedaron los mismos pero sin sus copias. Nada. Ya vamos a la casa. Espera que viene mi helicóptero. Es para acá, Lois. Ven para acá, Lois.